Nunca pienses que lo sabes todo. Por muy alto que te valores, ten siempre el coraje de decirte a ti mismo, soy un ignorante. En esa medida, amigas, amigos, en saber reconocer que somos ignorantes, que no tenemos, no tenemos toda la sabiduría del mundo, en ese momento, amigas, amigos, podremos decir que lo sabemos todo. Y desde luego, ese reconocimiento provocará que nos valoremos como personas, que nos valoremos con respecto a la capacidad, a las aptitudes que cada uno de nosotros como persona tiene y guarda. Por ello, amigas, amigos, siempre hay que decirlo, soy un ignorante.